Tú no te imaginas lo que has provocado Cómo quedó mi vida al marcharte de mí Yo tengo que admitir que todo ha cambiado Mi vida está destrozada porque no estás aquí Cómo me duele tener que aceptar de nuestra historia este triste final Cómo me duele quedarme callado al ver que te vas Ay, cómo me duele tener que fingir que no harás falta cuando no estés aquí Cómo me duele quedarme callado al verte partir Ay, cómo me duele saber que ya no me amas Quizás en otros brazos y en otra cama El Vic Dixon Ya, let's go Música Todavía recuerdo cuando yo te hice mía Que loca de placer mi nombre repetía Todo cambió y me dolió Tener que aceptar que lo nuestro ya no iba a ser más Cómo me duele tener que aceptar de nuestra historia este triste final Cómo me duele quedarme callado al ver que te vas Cómo me duele tener que fingir que no harás falta cuando no estés aquí Cómo me duele quedarme callado al verte partir Cómo me duele saber que ya no me amas Que estás en otros brazos y en otra cama Cómo me duele tener que fingir que no harás falta cuando no estés aquí Cómo me duele tener que fingir que no harás falta cuando no estés aquí Cómo me duele tener que fingir que no me amas Cómo me duele tener que fingir que no me amas Cómo me duele tener que fingir que no me amas Cómo me duele tener 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 que no me amas ¡Gracias!